Televisa presenta Y he tratado de comenzar a desarrollar todo mi ingenio mientras estudio Pero me hace falta trabajar, tengo mucha necesidad Ya llevo un buen rato buscando, pero en ningún lado me quieren contratar Que porque soy muy joven y no tengo experiencia Bueno, pues aquí juventud es precisamente lo que hace falta Como verás, bueno, pues todos aquí son chavos como tú Llenos de ideas innovadoras Que son lo que hacen falta en esta revista digital para teenagers Adolescentes y jóvenes como tú Sí, se ve que aquí el ambiente es bien relajado, bien a todo dar Ni siquiera usted que es la jefa usa traje para venir a trabajar Bueno, Jessica, pues tu búsqueda ha terminado El trabajo de asesora de la revista Redes Digitales es tuyo ¿De verdad? ¿No me está choreando? No, para nada, el trabajo es tuyo Siempre y cuando no me vuelvas a hablar de usted Ya estás, Bárbara, muchas gracias Te prometo que no te voy a fallar Y no quisiera que se escuchara como que me pongo mis moños Pero, ¿crees que haya problema en que mi horario de entrada sea la hora de mi salida de clases? Es que no quiero dejar de ir a la prepa Me quiero preparar muy bien para ser una ingeniera en innovación Por supuesto que no hay problema, Jessica Así que, bueno, bienvenida a la revista Te voy a mostrar tu lugar Ven Ellas son tus compañeras, ella es Alma Rolda Hola, mucho gusto Hola, mucho gusto, muchas gracias Se van a llevar súper bien porque las dos son súper talentosas Gracias Este va a ser tu lugar y yo te voy a enseñar todo lo que necesites ¿Sí? Si quieres falta Hermanita, Marijó Ya llegué Jessica Qué bueno que ya regresaste ¿Cómo te fue? Cuéntamelo todo ¿Conseguiste trabajo? Sí, 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 conseguí trabajo El ambiente, todo Mis compañeros está padrísimo, hermanita Y bueno, lo que me van a pagar Nos va a caer muy bien Ay, qué bueno, Jessica Porque no hay nada en el refre Y me arrujen las tripas ¿Cómo? O sea, mi mamá no ha venido ni para darte de comer No, mi mamá no ha venido en todo el día Bueno, mira, no te preocupes Ahorita mismo tú y yo vamos a ir a la tienda Y vamos a comprar pan, jamón y todo eso Pero compramos queso manchego, ¿sí? Para ponerles, porfa Sí, claro que sí Vamos a comprar queso manchego y todo lo que tú quieras Vente Si cada coche tiene cuatro ruedas Y se deben entregar ocho coches en una tienda ¿Cuántas ruedas se tienen que hacer? No, 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 no No uses los dedos Tú ya sabes multiplicar Hazlo con la mente Está bien Sí, son cuatro ruedas Para ocho coches Cuatro por ocho, treinta y dos Muy bien ¿Ya viste qué fácil hicimos todos los ejercicios que te dejaron para repasar para tu examen de matemáticas? Pues es que tú me explicas mucho mejor que la maestra Y así sí puedo aprender Tú eres muy lista, hermanita Solamente necesitas concentrarte Estoy segura que voy a pasar el examen de mañana Qué gran hermana eres Te quiero mucho Gracias Pero yo te adoro Pero bueno, ya, tenemos que seguir ¿Qué más te falta? Esto Contestar las preguntas Ay, ya pesas Ven, ven Oye, ven Ven, parate tantito Sí, aquí Eso Acuéstese Sí Sí Mi niña Ay, te quedaste dormida de tanto estudiar Que la Virgen de Guadalupe vele tus sueños Eso debe ser mi mamá Mamá No hagas tanto ruido Marijo se acaba de quedar dormida y tiene un examen mañana Ay, mira Ya, Jessica Tuve una bronca en la chamba Y lo que menos quiero es que también me sigan diciendo de cosas en mi casa Lo bueno es que no van a volver a ningunearme porque los mando a volar Pero, ¿por qué, mamá? ¿Por qué hiciste eso? Si ese dinero nos hace mucha falta De todas maneras me iban a correr Así que, mira, por lo menos me dio el gusto de ser yo quien los mandara a la goma No puedes seguir así, pasando de una chamba a otra A ver, hablas como si las estuviera matando de hambre O como si las estuviera viviendo en la calle Y no, gracias a que mi papá compró esta casa y nos la dejó a mi hermanita y a mí Hace tres años después de que murió Los mismos tres años, en lo único que escucho de ti son tus quejitas Quejas que tienen mucha razón, mamá Porque si no, si no hubiera sido por todos los trabajitos que yo he conseguido No hubiéramos sobrevivido Ay, que las hilachas contigo, hija Me molesta que me eches en cara que no sirvo para nada Yo no dije eso, mamá Solo digo que... Que necesitas enfocarte Y lo hago, lo hago Pero nadie le da oportunidad a una cuarentona sin estudios A ver, ¿cómo me iba a imaginar que la vida me iba a dar ese revés? Y me quitaría a mi marido Y me volvería viuda joven Volví a agarrarme con mi mamá Porque no hace nada por nuestro bien Sobre todo por el de mi hermanita No le hagas caso a mi suegra Que no te amargue el buen día que tuviste hoy Sí, Matías Tienes razón La verdad me fue muy bien hoy Porque me dieron trabajo en la revista redesdigitales.mx Te lo escribí hace rato cuando me avisaste que te habían contratado Pero te lo vuelvo a escribir Me siento muy orgulloso de ti Y seguro te va a ir muy bien en la revista Gracias, chiquito Tú siempre echándome porras Te amo Y para mí tú siempre serás la mejor ¡Jéssica! Ya terminé de vestirme Muy bien, Marijo A ver, ven Siéntate a desayunar el omelette Que te preparé con el queso manchico que comamos ayer Huele bien rico Pero no te has peinado, Marijo No, porque quiero que tú me peines Siempre me peinas muy bonito Ok, está bien, siéntate a desayunar Y ahorita te peino, ¿va? Sí Voy a subir a ver a mí Sí Mamá, mamá Ya despierta Ay, no, Jessica Un ratito más Ay, no, no, no Que un ratito más, ni que nada Ay, sí Tienes que ir a buscar trabajo, mamá Que la siloches contigo A ver, ya Ma, ponte las pilas Por el bien de la familia Mira, ahorita yo ya me voy a la prepa Y a dejar a Marijo a la escuela Pero ya te dejé ahí un omelette preparado, ¿sí? Para que desayunes antes de irte Ojalá que mi mamá ya consiga una chamba En la que dure más de tres meses No podemos seguir así En especial por Marijo Es una niña y necesita muchas atenciones Pero lo bueno es que te tiene a ti por hermana Que te preocupas por ella y la cuidas Aunque ahorita, pues Pues mi suegra la riegue Pues ya ves que ahorita no van a pasar penas Porque tú consigues un muy buen trabajo Felicidades, chiquita Gracias, Matías Y sí, qué bueno que me contrataron en redes digitales Porque con ese dinero voy a tener para la comida Pagar el agua, la luz Y bueno Está hablando ¿Qué pasó, Hugo? Este, desde que me dijiste que te contrataron para la revista Me puse a buscar información en internet Que te pueda ayudar con tu trabajo ¿De verdad? Sí, ya sabes que los dos compartimos el gusto por la tecnología Y ya te manda tu correo unos artículos Que te pueden ayudar con el diseño de aplicaciones Muchísimas gracias Seguramente me va a ser de mucha utilidad Bueno, ¿y luego? Bueno, nos vemos lejos Órale, pues Me choca Que Hugo busque cualquier oportunidad para quedar bien contigo Pues no tiene que chocarte, Matías ¿Por qué no? Si te echaba los perros al mismo tiempo que yo Y todavía sigue entusinado contigo, ¿eh? Sí Hugo me pretendía, pero Yo te escogí a ti Tú te ganaste mi corazón Pues ya, entonces que deje de molestar Y ya, que no te acerque ya Oye, ¿y si me amas mucho? Claro que te amo mucho ¿De verdad? Ajá Pero yo te amo más ¿A poco? Sí, porque aunque cualquiera se me acerque La única cercanía que me pone nerviosa es la tuya Chao, no estés iluso Con una información que me mandaron a mi correo Terminé el diseño de esta aplicación Que envío a varios chavos Y ya la están usando El conteo de visitas a nuestra revista digital está aumentando En tan solo 10 minutos Que creen más de 3 mil likes en nuestro contenido de revista Y con esos likes, los chavos son direccionados a la página oficial Además, con la información que nos están proporcionando Cuando descargan la aplicación que les envié Podemos definir sus perfiles con más exactitud Para que las marcas que quieran contratar espacios en la revista Sepan que sus anuncios van a llegar únicamente a los chavos Que les interese su producto Eres una joya preciosa, Jessica No, y espera a que te pide de pulirme Cuando entre estudiar ingeniería y innovación a la uni Mis aplicaciones van a ser un éxito Bueno, pues esta primera que me enseñaste ya es todo un éxito ¡Ay, felicidades! Muchas gracias Parijo, hermanita Ya llegué Hola, Jessica Te estaba esperando para cenar ¿Tú cocinaste? Sí, preparé molletes Como si había comida en el refri Vamos a comernos dos Se ven muy ricos Muchas gracias Muchas gracias Que los preparé con mucho cariño Como tú regresas cansada de trabajar Y bueno, ¿cómo te fue tu examen de matemáticas? Yo siento que bien Contesté todas las operaciones sin utilizar los dedos Conté siempre con la mente Eso, muy bien Fue porque tú me ayudaste a estudiar Mañana me toca el examen de español Y tengo que estudiar Ok, perfecto Pues vamos a cenar y ya después estudiamos ¿Va? Va Toma tu mollete Gracias Se ven muy ricos Soy María José López Ramírez Mi papá se llamaba Julio y mi mamá se llama René Mi papá se fue al cielo hace tres años Porque estaba enfermo Y vivo con mi mamá en una casa que mi papá nos dejó a mí y a mi hermana Tengo una hermana mayor, se llama Jessica Es muy alegre y nos queremos mucho Sabe mucho de tecnología Y siempre encontramos la manera de divertirnos Ella me cuida y me ayuda a hacer la tarea ¿Te gustó lo que escribí? La maestra nos dijo que en el examen Vamos a tener que escribir sobre nuestra familia Sí, me gustó mucho Solamente acuérdate que tienes que escribir punto y seguido Cuando termines una frase Y comiences a escribir otra idea sobre el mismo tema Sí, Jessica Y también que siempre tienes que mencionar primero a la otra persona Es decir, mi papá nos dejó una casa a mi hermana y a mí No a mí y a mi hermana, ¿sí? Sí Está bien Muy bien A ver Lo corrijo entonces Sí, por favor Siempre acuérdate de eso Lo bueno es que ya nada más te falta el examen de español Para que ya no te quedes dormida de tanto cansancio Que la Virgen de Guadalupe vele tus sueños Hasta que se dejen a llegar a mi mamá Pásale, gordo, estás en tu casa Gracias, bombón ¿Cómo? ¿No viene sola? No, no lo puedo creer Ay, qué bonita casa, ¿eh? Muchas gracias Oye, qué rica estuvo la cena, ¿no? Ay, sí Hay que regresar, ¿no? Sí, claro Fuió feliz No, no, guarda silencio Marijo está dormida porque tiene un examen mañana y tiene que descansar Mira, mi amor, te presento a Humberto Ella es Jessica, mi hija la mayor Saluda, mi amor Parece que no te eduqué Ándale Mucho gusto Igualmente Oye, qué lástima que tu hija la chiquita de la que me has hablado Ella está dormida y no la voy a poder conocer Ay, no te preocupes, Humberto Ya la conocerás mañana ¿Mañana? Sí, mañana Porque Humberto y yo nos vamos a mi recámara Vente, sí, pásale ¿Sí? ¿Te gusta la cena? Me encantó Hay que regresar Sí Oye Ven, es para la derecha Aquí ¿Sí? Mamá, mamá, te estoy hablando Mamá, necesito estar contigo Bueno, si no quieres que... ¿Qué ocupada? Si no quieres que te esté insistiendo toda la noche, más vale que me oigas Que las hilachas contigo, Jessica ¿Qué quieres? Venga rápido para que dejes de molestar A ver, no es posible ¿Por qué trajiste un hombre a la casa? Humberto no es su nombre Es mi novio ¿Tu novio? ¿Y tú desde cuándo tienes novio? Pues desde hoy ¿Cómo, mamá? Pero si saliste a buscar trabajo Mi amor, yo no sigo para trabajar Ya quedo demostrado Porque mira, voy de un trabajo a otro Y nada más me hago Y esta es tu solución Conseguirte un novio No tiene nada de malo Soy una mujer que todavía tiene derecho a ser feliz Humberto me quiere Y además tiene dinero Y esa puede ser una solución para nuestro problema No, no, mamá Es que nuestro problema eres tú Ahí vas Ahí vas Ahí vas a reprocharme Siempre me has odiado No, es que no te odio, mamá Pero... Ya estuvo Ya estuvo Las cosas son así Y se acabó Las cosas son así Marijo Ya está lista la regadera Ya salí de bañarme Qué raro que no esté en su cama Seguro bajó por algo de comer Bueno, de cambio ya voy No, 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 no